Hola, hola, qué tal mis amigos de Costa Deportes, es tu canal. Bienvenidos a este nuevo informativo digital. Hoy con muy buenas noticias y de la mano nuestro campeón colombiano Nairo Quintana, que por fin ha conseguido que el ministro del Deporte y el gobierno nacional le entregue, le dé autorización a todos los ciclistas colombianos para que puedan entrenarse durante este mes de mayo. En imágenes observamos a Ernesto Lucena, que es el ministro de Deporte, quien estuvo dialogando con Nairo Quintana la noche de este jueves y ha confirmado que a partir de este primero de mayo, los ciclistas que tengan el carnet de la UCI, es decir, todos los ciclistas profesionales que integren equipos tanto colombianos como internacionales, podrán entrenar tres, cuatro horas para que puedan ponerse a punto para las diferentes carreras a nivel internacional. Una excelente noticia. Ya venía entrenando a Egan Bernal, pero con limitaciones. Ahora sí lo podrá hacer de buena forma. Este es el diálogo de Nairo Quintana con el ministro del Deporte en Colombia. Qué bueno. ¿Cómo ve el futuro del ciclismo ahorita, Nairo, con todo lo que está pasando? ¿Cómo ha cambiado? Hemos hablado todos estos días, el entreno. ¿Cómo ha sido tan difícil adaptarse? Ustedes que tienen que entrenar tanto tiempo encima de la bici, ¿cómo ha sentido ese cambio? ¿Qué ve positivo? ¿Qué ve no tan positivo? ¿Y cómo ve el resto del año en el ciclismo? Bueno, ha sido muy difícil. De mi parte, pues, había tenido una lesión y un toco madera porque, por fortuna, he tenido suerte y el de arriba, pues, me han cuidado. Entonces, no había tenido más que la oportunidad, sino el momento de haber hecho tanto tiempo simulador. Así que nunca había hecho por ahí 40 minutos y basta. O sea, que no soy muy amigo del rodillo del simulador. Y, claro, pues, ahora nos tocó y horas y por la mañana y por la tarde y tal y cual. Fue muy, muy complicado y junto con muchos compañeros, pues, sabíamos o sabemos, y soy el primero en decirlo, hay que respetar la pandemia y lo que digan las autoridades. Entonces, primero la vida, la salud y luego lo demás. Que si hay salud, hay vida, luego viene... No hay ni salud, ni vida, pues, todo está terminado. Así que, bueno, ahora que vemos luz verde, ya quiero que también lo diga de su boca, que podemos comenzar a entrenar. Pues, ya es bueno porque ya bastantes muchachos comienzan a hacer lesiones por la bicicleta tan rígida. Al estar todo el mundo en cuarentena, pues, no tenemos masajistas. Ha sido bastante difícil y hay que tener tacto. Pues, pues, no sabemos si los entrenamientos finalmente hayan sido positivos o vayan a ser negativos solo hasta que salgamos a la carretera y hasta que comencemos a tener las competiciones. De resto, pues, no se puede decir mucho más. Ahora que vemos con luz verde que podemos salir a entrenar, es muy agradable y esperamos, pues, que también la gente respete. Sabemos que para muchos será difícil porque seguimos en cuarentena. Únicamente saldremos las tres o cuatro horas a entrenar y nuevamente guardaditos en casa y listo. Luego, por eventos deportivos, pues, muy, muy, muy preocupante porque, sobre todo, pues, en Europa, que es donde se mueve, pues, el ciclismo mundial y lo que decía la UCI junto con el Tour de Francia, si no se llegase a hacer alguna de estas carreras, pues, sería catastrófico porque no podría sobrevivir nadie. Y además que este año, pues, muchos ciclistas también terminan contrato y va a ser muy difícil, muchos equipos también terminan contrato con algunos sponsors y volver a vender un proyecto para conseguir un nuevo sponsor no es fácil de hoy para mañana y menos hoy, cuando muchas empresas han quedado en crisis. Recuperarse de esto no se recupera ni en dos años y, bueno, y las empresas que se acabaron, pues, te digo, esperamos que también aquí, si seguimos haciendo, pues, justamente lo que ordena el gobierno y las autoridades poder tener eventos a nivel nacional porque también sabemos que es fundamental, sobre todo para ese proceso de los niños, de los jóvenes que llevan esa proyección para participar en equipos europeos, para el crecimiento de nuevos talentos, es importante, pues, que estén las competiciones y seguramente, pues, las van a estar a medida de que todo vaya yendo bien y que todos nos cuidemos, que utilicemos el tapabocas, que utilicemos los guantes, que nos bañemos las manos, que tengamos el distanciamiento. Todo eso se va a poder hacer siempre y cuando, pues, está en las manos de nosotros. Pero el ciclismo nacional tiene que seguir haciéndose, los eventos y, bueno, y los gran fondos que yo creo que también es una oportunidad después de este cerramiento que la gente ha quedado psicológicamente muy tocada. Será importante, pues, darles a ellos una oportunidad también de desestresarse y que puedan ser parte de estos eventos no como espectadores sino como participantes y, pues, nosotros seguimos atestados con poder organizar nuestro gran fondo, el gran fondo Nairo Quintana, para el 29 de noviembre y poder tener, estamos ya organizando todos los programas que vamos a tener con los niños, como tal cual lo hicimos el año pasado, poder darles esas charlitas, esas motivaciones, sabiendo, pues, que en este momento, pues, muchos de ellos no han podido ni ver el sol, muchos de ellos están afligidos y muchas, muchas personas van a salir golpeadas psicológicamente, unos sin trabajo, otros con la reducción de salario, otros... Va a ser muy, muy difícil y esperamos, pues, que estos eventos también sean parte de su nuevo reinicio y de su motivación para seguir adelante. Un abrazo. Muchísimas gracias, ministro. Y aquí la gente, pues, se lo va a agradecer muchísimo, inmensamente. Y, bueno, también, pues, con la noticia, no sé si quiera darle para los que tenemos la oportunidad de comenzar a entrenar. Como bien lo había dicho, pues, es un grupo de profesionales bastante amplio y hablo por algunos de ellos, ya que, pues, algunos otros tenían el permiso, pero que no lo habían compartido con todos, entonces, en este momento aprovecho. La idea es, y comentarle, únicamente los ciclistas, obviamente, profesionales, los que tienen ese carnet UCI, que van a poder entrenar y cada uno de los alcaldes de esos municipios, pues, tendrá que hacer su propia regulación dentro de las franjas horarias estipuladas. Nairo ha sido una gran voz de todos ellos y lo que esperamos es que puedan empezar a entrenar, porque al final, pues, es su labor, es su trabajo y de eso viven y de eso le dan alegrías a Colombia. Entonces, esa solicitud de Nairo, pues, ha sido escuchada por los mandatarios locales y eso es lo que queremos que empiece a suceder. Perfecto. Perfecto, ministro. Un abrazo. Cuídese mucho, Nairis. Un abrazo a toda la familia. Bueno, igualmente por allá. Un día a esto ya nos veremos por ahí entrenando. Listo. Ya que comience a entrenar fuerte. Listo. A todos los amigos que nos están viendo, saludo especial que los está viendo desde Santander, desde todos lados de Colombia. Muchas, muchas gracias por seguirnos y aquí también estamos. Gracias por los mensajes siempre de apoyo, que son los que también me ayudan para motivarme y levantarme. No puedo tener una deuda con los colombianos, así que la puedo tener conmigo mismo, pero con los colombianos no. Así que muchas gracias. Lo adoran. Sienta siempre que usted es un corazón más de Colombia para todos nosotros. Muchas gracias por lo que hace. Muchas gracias. Adiós, ministro. Adiós, ministro. Gracias.